Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Pues chicos como es, espero que estén más ativados, les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más, sin nada menos chicos que 5 cosas que no sabías que se podían hacer en Minecraft Edition Y pues nada chicos, antes de todo les voy a comentar que no olviden dejar su like para seguir trayendo más top, estos top en lo particular chicos les encanta a ustedes La verdad es que o sea, últimamente o sea, he subido anteriores tops a este y la verdad es que han tenido un montón de apoyo chicos Y si quieren que traiga un top más épico chicos todavía, dejen su like chicos, o sea, yo veo que tiene mucho apoyo este video, voy a seguir trayendo más top Así que si no te los quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las próximas actualizaciones y novedades que vamos a estar teniendo aquí en el canal Y pues como les digo chicos, no olviden activar eso y pues si estás nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y pues nada chicos, comenzamos con este top Y bueno chicos, la primera cosa que no sabías que se podía hacer en Minecraft Edition gracias a esta actualización chicos, es nada más y nada menos que una animación bastante épica que agregaron a la hora de lanzar un animal Como pueden ver, lanzamos al animal y como pueden ver la soga a la cual lo lanzamos o en si el lazo, como pueden ver cuando se acerca el animal, se va cayéndose al suelo La verdad es que esta animación está súper épica, miren o sea, si nosotros le damos, nos movemos con el lazo, incluso también se mueve un poquito el lazo, la verdad es que está súper épico esta animación No sé que les parece a ustedes, la verdad es que a mi me encantó chicos, y esta actualización chicos es única de Minecraft Edition por lo cual hay que estar orgullosos Y bueno chicos, la siguiente cosa que no sabías que se podía hacer en esta actualización es una nueva animación chicos, la cual está súper épica O sea, la verdad es que también es única en Minecraft Edition y la verdad es que esto me encanta, tal vez se agregue Minecraft de PC en las nuevas actualizaciones Pero en si, es una actualización que se estrenó en Minecraft Edition, miren esto chicos, vamos a lo que voy a decir, empezar a comer, por ejemplo, una manzana de oro Y como pueden ver, levanta la mano y se la come, antes no chicos, antes se la comía cuando la manzana estaba justamente abajo, o sea, estaba como, what the fuck Pero ahora como pueden ver, nos damos en comer y levanta la manzana y se la come, la verdad es que está súper épica chicos Esta animación en si me encantó chicos, como pueden ver, está súper épica Y bueno chicos, la siguiente está súper épica debido a que es una nueva animación en Minecraft Edition que se va a hacer agregada tanto en Minecraft Edition y en Minecraft de PC que ya está agregada en Minecraft Edition Pero bueno, nos subimos aquí como pueden ver, a la hora de dormir nos va bajando la cabeza Steve, la verdad es que está súper épico como pueden ver Edition está súper épica debido a que les voy a enseñar a como tener un secuaz, se puede decir, en Minecraft Edition está súper genial y es un easter egg bastante padre de Minecraft Edition Lo que tenemos que hacer solamente es poner un yunque y justamente en el yunque lo que vamos a hacer es poner una etiqueta Pero esto solamente vamos a ponerle a esta etiqueta un nombre determinado, el cual es, ese es el nombre chicos, pero bueno, copien muy bien el nombre que simplemente agarramos el spawn del indicador El indicador que tenemos aquí, lo ponemos justamente por acá y con el nombre de Johnny chicos, ojo, tiene que tener mayúscula al inicio Le ponemos este mob chicos y como pueden ver se va a volver en un asesino, va a decir Andy, ¿cómo que en un asesino? Miren, vamos a lo que diciendo poner aquí un spawn de algún mob, por ejemplo, no sé, vamos a poner aquí un, no sé, una gallina, vamos a poner aquí un monstruo Y como pueden ver los va a empezar a matar, es un asesino en serie, la verdad es que está súper loco chicos Vamos a poner aquí unos cerdillos para que miren chicos, saca una hacha y se pone a matarlos Cuando este spawn chicos, normalmente, o sea, si ponemos uno acá, es muy pasivo realmente, o sea, se me hace muy extraño este easter egg chicos Como pueden ver, él no ataca a los de su misma especie, pero si sale algún mob o algo así chicos, como pueden ver saca una hacha y empieza a atacar a todos estos La verdad es que es un easter egg bastante loco chicos Y bueno chicos, el siguiente truco está súper en vivo para duplicar diamantes, solamente lo que vamos a ocupar chicos son unos diamantillos, pueden ser dos, pueden ser tres Tienen que ser más de uno, y ya que tengamos solamente esto, lo vamos aquí a setting chicos, vamos a tener que hacer un pequeño buque Y ahorita mismo, la verdad es que es una tremenda locura, nos vamos aquí a video Y aquí en video chicos, lo que tenemos que hacer es venirnos acá a opciones avanzadas Y aquí en interfaz chicos, lo que tienen que hacer es poner en interfaz clásica Ya que hagamos hecho esto, lo que vamos a hacer es meternos acá, como pueden ver nos aparece este de Minecraft de PC chicos Seleccionamos los diamantes, y lo que tenemos que hacer es, se puede ser que mover ahí los diamantes en nuestro inventario Solamente los tenemos que deslizar, hacemos dos click, y como pueden ver el primero no les va a funcionar Pero tienen que solamente hacer eso chicos, hacerlo así, le hacen diferentes veces Y después vuelven, y como pueden ver ya tenemos 14 chicos, de 10 que empezamos ya tenemos 14 Así se van a ir empezando a duplicar chicos, le damos otra vez, a ver, le damos Y tenemos 20 y tantos, como pueden ver la verdad es que está super épico Un épico método para poder lo que dicen duplicar diamantes, la verdad es que está super loco A ver, le damos de nuevo, y como pueden ver 36 diamantes, la verdad es que es una tremenda locura chicos Y bueno chicos, espero que les haya gustado, oh dios Espero que les haya gustado chicos, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si es el caso que no estén suscritos Chicos, les agradecería un montón de que dejaran su like chicos para seguir traiendo más esta serie Que yo sé que les encanta, así que chicos yo me despido, cuídense mucho, adiós Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video